Hola. ¿Es tu cumple? ¿Eh? ¿Chicos qué jugamos? ¿Veita? ¿Esto cumple? ¿Esto cumple? Todo el mundo me dice que es mi cumple, no entiendo. Escucha, yo se lo he escuchado decir a Aroya. Vale, es mi cumple. No sé si es verdad o no. ¡Felicidades! ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¡Felicidades, Farber! Hombre, al menos un aplauso conjunto todos, ¿no? Venga. A ver. En el clap, 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 clap. Gracias. Me encanta que me aplaudan, la verdad. Aprovecho cualquier oportunidad para que me aplaudan a la gente, la verdad. Un poco travieso, la verdad, pero me encanta que me aplaudan. El clic, clic de Farber. Me da pereza hasta silenciarme ya. Feliz 60, Farber. Gracias, gracias. ¿Cómo te puedo bloquear al que ha dicho eso? No, pero unos 33 a lo mejor. Exacto, Nia. Justo. Farber, lo siento, pero te he escuchado decir en una entrevista en la edad que tenías. ¿Y qué haces espiando mis entrevistas? ¡Mami, no! Aquí el voto de Sherlock Holmes. No, yo he esquipeado. Ahí tengo el voto de Sherlock Holmes. Ahí está, eh. He esquipeado, he esquipeado, te lo prometo. Ahí está, eh. Si te has votado seguro, rata. Sí, estoy yo para votarme. Si a mí no me gusta el ejercicio, voy a votar yo. Con lo poco que me gusta, voy a estar votando. Ven, ven, acuchillame, mira, me escondo. ¿Te veis callar los dos? Que se enfada la sisina. Cuidado. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. En... en especímenes. Mentira, que estoy yo ahí. ¡Ah! ¡Qué susto, por Dios! Terrible, eh. Eso es denunciable, me ha metido la lengua hasta... hasta la garganta. ¡Cumpleaños feliz! Y aplaudir, aplaudirme. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo, amor! ¡Voy a ti, con... ¡Gracias! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Vamos! Imaginaros, imaginaros si me habéis hecho feliz hoy lo felices que me vais a hacer cuando sea mi cumple de verdad, de verdad. Va a ser increíble. Va a ser increíble. Cuando sea mi cumple de verdad, ya. Esto va a ser increíble. Lo vuelo, lo vuelo. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Hacemos Family Friendly! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 que mola el mao eso tio yo soy muy de estar desmuteado el mao la verdad yo tambien la verdad salsa tequila corazon la 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 uy pues es una buena zona esta eh porque parece que el cuerpo ahi va niya de donde venias como que de donde venia cremao de abajo donde? acababa de haber estado hablando con el en el chat de muertos y quien mas habia ahi con nosotros niya te suena de haber alguien mas pero donde estabais? ah si si la vi entrar arriba si si entro arriba pero escuchar escuchar esta abajo en meteoritos he estado con vosotros he estado con vosotros luego se ha ido la luz habis subido yo me he quedado haciendo lo del árbol esto y cuando yo subia lo de la luz ya estabais bajando vosotros y yo he salido en meteoritos ah ah pues escucha escucha yo he visto a niya meterse en meteoritos si 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 pero no me he metido del todo y he salido antes de que tu abrieras la puerta asi que no me has visto meterme en meteoritos pero yo te he visto que tu te quedabas donde yo entraba entraba la boquilla y salia antes de que tu abrieras la puerta pero entonces ni has tenido que ver el cadáver entonces no el que estaba vivo destri estaba vivo con el otro lado de meteoritos no puede ser si si eh yo he estado con K88 y había otra persona antes quien era yo estaba con el pollito encerrada si ahora si que te has quedado en donde vitales el muerto ha tenido que ser ah o cayó ella si es increíble no me lo creo yo he estado con K88 arriba y el sabe que había otra persona comprobado dime quien ha dicho algo de pepi chicos escuchar un momento yo no quiero saber nada que entraba meteoritos yo me he subido para arriba a hacerlo del documento este que pase y el cadáver estaba en meteoritos si si te vuelvo a repetir hemos entrado destri yo no he entrado meteoritos he salido y tu seguias en la puerta me has visto salir no te he visto salir te lo juro porque yo estaba abriendo la puerta me has visto salir porque la puerta estaba abierta mía que la puerta mía estaba cerrada por eso por eso te he dicho que yo he salido pero yo a ti no te he visto yo estaba abriendo mi puerta escucharme el asesino tiene que estar entre si si yo y alexby tener cuidado y alexby diciendo que yo soy un impostor genial estupendo alexby porque es que destri acaba de morir ahora y alexby echándome la culpa a mi alexby alexby el asesino echándome la culpa a mi osea increíble increíble lo de alexby y lo de este chico no tiene nombre no tiene nombre no tiene nombre es increíble lo de este chico es totalmente increíble lo de este chico y Bueno, pollito Me cuentas como puede ser Pollito Me cuentas como puede ser Que te vea salir De enfermería yendo hacia la izquierda Y de repente aparezcas Dentro del lavabo conmigo Que yo estaba ahí Mira, espera, calla, calla Déjame explicarme Yo he entrado con Barico Que me estaba siguiendo desde el principio Y a mi Barico no me ha hecho nada Y he salido para afuera y he dicho Si entra alguien, porque tú estabas entrando Y yo estaba abriendo la puerta y has abierto tú más rápido Yo he salido y me quedo esperando a ver si uno de los dos Mataba al otro para reportar el cadáver Y he vuelto Otra cosa es que no me hayas visto porque estarías haciendo la misión Vale, ¿qué misión estaba haciendo? Si has vuelto has tenido que ver la misión Estabas haciendo la del telescopio Mierda, sí la he visto Y la otra Confirmo la sospecha de Nia Y creo que Alexby es impostor Pero yo he estado con él ahora Yo he estado con él Yo he estado en cámaras y no me ha hecho nada Alexby hizo el download en Meteoros Me fui a propósito Y nunca entró a comunicaciones para hacer el upload Que está al lado Si quieres te digo la explicación Fargan estaba Que es de quien yo tenía sospechas en la primera ronda Estaba abajo en Meteoritos Y mis palabras textuales fueron Fueron Sí, mi huevo me meto aquí Y me subí para arriba y me fui a la derecha Hice la de los cohetes Quitaron la iluminación Fue para la izquierda Y me encontré allí con Pollito Que de hecho me crucé con Nia Y dije Y esta muchacha Seguro que no Vale, escúchame No, no, no Espera, espera Dejadme decir una cosa Espera, espera Nia, Nia ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? El botón ¿Dónde está el botón? ¿El botón? Ah, el botón está abajo Que iba yo a tocar el botón Para decir que Pollito De repente había aparecido O Alexby es el puntísimo amo con las trampillas O es literalmente imposible Yo creo que es Nia Porque no ha hecho ese camino Yo creo que es Nia Eh, yo te digo Que ha utilizado las trampillas perfectas O no puede ser él, te lo juro Es que veo acá Es que veo acá Si venía de donde estaba el cadáver Yo os lo digo No, que venía de la derecha ¿De qué me ha dicho? Si he ido de cohetes Si he ido de cohetes a electricidad Ni he bajado abajo Yo te he visto entrar por enfermería Yo te he visto entrar por enfermería No, no, que si estabas donde Y por expir Así que puede ser No sé Yo creo que Alexby no es Yo creo que Alexby no es No sé Me han votado dos No sé Pero lo de Pollito me sigue apareciendo muy raro Que no, que no Que te lo juro que yo no soy Que yo me he metido hasta ahí A ver si estaba Barico Es terrible Es terrible Lo que está ocurriendo La verdad Barico, ven aquí Así que vamos a... Y no he visto quién ha entrado Me cago muestra Que lo mata y lo reposta Pepe, pepe, pepe Vale, vale Ya está Tiene que ser mía O sea, muere ahora Pollito Que lo estaban culpando todo el rato Yo lo siento mucho Pero estoy un poco ausente ¿Vale? Pero ¿Dónde estaba el cuerpo? Es que no lo sé Porque se me han cerrado las puertas De la electricidad en la cara Entonces supongo que está al otro lado Pero no lo sé Porque no había electricidad No había luz A ver Espérate, espérate, espérate Pero que Kamanu está muerto Pero si Kamanu me estaba culpando a mí Pero no entiendo nada Nada, pues Kamanu se ha equivocado Y Nia la ha convencido Ya está Pepi, Pepi Tú no serás, ¿verdad, Pepi? No, no, no A ver si al final de la discusión anterior Es muy llegado Barico, Barico, Barico Y como no me defiendas ahora Te acabas de poner una diana Barico, me has dejado en la enfermería Y he tirado hacia abajo ¿Cómo voy a matar a la electricidad? Nia, Nia, Nia Han muerto dos personas ¿Qué me importa que te haya ido a otro lado? O sea, no me cuentas con eso Porque yo no voy a caer en eso tan básico Si, hay una necesidad ¿Ha muerto el otro o qué? De hecho No sabemos ni a quién hemos reportado Es Alexi Pero están los dos vivos aún Es Alexi Pero menos mal Que yo he decidido Hacer un baile muy sexual a Pepi Y yo creo que la he conquistado Es Alexi Yo con Fargan he estado un rato Fargan Es Alexi A ver Sería inteligente por tu parte hacerlo Y se supone que eres inteligente Entonces vería claro Ahí es donde te equivocas Pepe, ahí es donde te equivocas Nia, Nia Convéncenos, please Convéncenos No, pero ¿cómo que hay convencenos? Alexi, tú también Alexi, tú también Tío, tú también Tenéis tiempo Tenéis tiempo Si empezamos entre Nia y Alexi Claro, uno a otro seguro Ahora, ¿cuál? A ver Pero, ¿segurísimo? A ver Si está empezando todo el Nia Sí, estoy convencido Pero ¿puedes decir a Alevi por qué? ¿Puedes decir a Alevi por qué? Nia, ¿por qué? En la primera muerte En la primera muerte éramos Éramos Sí, sí Yo y Alexi Y a Nia dijeron que la vieron salir de la de abajo Y ella dijo que no Y sí, sí, está muerta No, no Sí, sí, le dije yo que está la puerta cerrada Y me verificó que es verdad Que la puerta de ella estaba cerrada Dijiste que no entraste Voy a fiarme Voy a fiarme esta vez Le dan al botón pensando que era pollito Voto a Nia, voto a Nia Me fío de Alexi Voto a Nia Voy a votar a Nia porque Me fío de Alexi Ya habéis ganado No, hacéis que tanto lia Es a Alevi Como viejo Tonto a lo mejor Pero buena gente soy muchísima A lo mejor soy tonto Eso es otra cosa Pero me has convencido Me has convencido Nos has convencido Nos has convencido Nos has convencido Nos has convencido mucho Muy bien jugada Muy bien jugada Muy bien jugada Muy bien jugada De hecho no jugada Porque lo vi quieto Como mirando adentro De comunicación Y dije bueno Quería ver si alguien me mata O sea La jugaron bien La jugaron bien Me he hecho hasta Me he hecho hasta La ausente al lado De una ventana En esta partida Así que en plan La jugaron bien La jugaron bien